Buenas noches y bienvenidos al programa deportivo de la 8 León. Vamos con el sumario. El Ademar celebró su cena de fin de temporada en la finca Valdemora con la presencia de directiva, plantilla, cuerpo técnico, medios de comunicación y empresas colaboradoras. La cena también sirvió para despedir a jugadores importantes como Juan Castro. Y el Estadio del Toralín acoge este domingo el primer partido de playoff de ascenso a segunda división entre la Ponferradina y el Córdoba. Con un histórico desfavorable, los bercianos buscarán revertir su suerte ante un Córdoba que termina segundo en su grupo. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Y como contábamos en el Sumario, el Ademar pone punto y final a su temporada con una emotiva cena de despedida en la finca Valdemora de la Bañeza, donde se reunió toda la familia de marista. La velada sirvió para agradecer el apoyo recibido y despidía a jugadores emblemáticos como Juan Castro, mientras el club mantiene la esperanza de una posible invitación para competir en Europa en la próxima temporada. El Ademar celebró su cena de final de temporada en la finca Valdemora de la Bañeza. El presidente, Cayetano Franco, agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de todos los presentes para mantener la estabilidad del proyecto. Y es prácticamente la despedida, aunque la temporada en sí acaba el 30 de junio, pero ya estamos viendo algunos últimos fichajes más de gente muy joven con proyección que vienen a estudiar aquí y queremos que empiecen con la dinámica del entrenamiento del primer equipo. La velada se caracterizó por las buenas intenciones de todos los que apoyan al Ademar, buscando siempre mejorar el club según los recursos disponibles y disfrutar de una noche con todo tipo de productos leoneses con Embutido Rodríguez como gran protagonista. Embutido Rodríguez, históricamente, ha sido colaborador del Ademar y nosotros, lógicamente, siguiendo la tradición, pues cómo no, seguir con la colaboración con ellos. La cena también sirvió para despedir a jugadores emblemáticos como Juan Castro, cuya contribución al equipo ha sido fundamental, especialmente en el último partido liguero. El futuro cercano es en Suiza, eso está claro. Y de momento dos años voy a estar allí. Luego nunca se sabe. Esto va cambiando. Cada año cambian muchas cosas. Hay muchas circunstancias que afectan, entonces no lo sé. El equipo leonés, que terminó quinto en la Liga, mantiene las esperanzas de recibir una invitación para competir en Europa por parte de la EHF. Aunque Europa parece lejana, la posibilidad de disputar la competición continental sigue viva. Y la Cultural sigue moviendo los despachos y Aarón Rey no continuará en el equipo leonés en su proyecto para la temporada 2024-2025. Aarón es la primera baja en la plantilla leonesa. El miércoles la Cultural anunciaba la renovación del lateral venezolano Víctor García y en menos de 24 horas, después del club, informaba la marcha de Aarón, cuyo contrato expiraba el 30 de junio de este año. El jugador gallego deja de vestir la camiseta culturalista después de una temporada en la que ha jugado 33 partidos, de los cuales 18 como titular. Y el domingo el Estadio del Toralín será el escenario de la ida del playoff de ascenso a segunda división, donde la Ponferradina recibirá al Córdoba. El equipo berciano, dirigido por Juanfran, buscará revertir un histórico de enfrentamientos favorables con solo dos victorias, un empate y cinco derrotas ante el conjunto cordobés. El Córdoba llega a este duelo tras finalizar en la segunda posición del Grupo de la Liga, lo que añade un desafío adicional para la Ponferradina. Sin embargo, la motivación del equipo local es alta y espera un gran esfuerzo para obtener un buen resultado que les permita encarar con confianza el partido de vuelta el 9 de junio en el Estadio Nueva Arcángel. Y el domingo 2 de junio, Farinato Reis, el circuito de carreras de obstáculos más importante en España hará su parada de la temporada en León, ciudad a la que regresa después de 8 años. Más de 1.000 participantes se han inscrito en esta edición, de los cuales el 43,8% son mujeres y el 35,3% provienen de fuera de Castilla y León. La cabarrabana Farinata llega a León tras su éxito en Cangas de Onís, Alcobendas y Mérida. La acampada se realizará a orillas del río Vernesga, en un entorno natural único que permitirá a los asistentes disfrutar de las vistas mientras superan los diferentes obstáculos en un recorrido aproximadamente de 7 kilómetros. La salida y la meta estarán bajo el Puente de los Leones. Actualmente estamos montando la salida y meta y todos los obstáculos finales, que es donde más obstáculos hay, que es en la rotonda del Puente de los Leones, y ahí empezarán a ver cómo montamos esas estructuras gigantes y creemos que eso va a animar a mucha gente a que todavía se inscriba. Esperamos llegar a los 1.000, estamos por encima de los 700 y estos días son importantes. Y hoy estrenamos en este programa una nueva sección. Con una trayectoria impecable en el mundo del Jiu Jitsu brasileño, viene Marcelo Amorín, del León Fight Club de Artes Marciales. Buenas noches Marcelo. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué vemos en tu gimnasio, qué hay? Bueno, en Ignacio se ve muchas modalidades de combate, también en una sala de fitness para preparación física. Hay gente de todo nivel, de todas las edades, iniciándose en el deporte o ya competiendo también. Entonces, es una gran familia, digamos, ¿no? El León Fight Club es una gran familia que enseña el arte marcial y un estilo de vida, calidad de vida en las personas. Y como dices, tienes una gran familia. Esta gran familia se habrá hecho a lo largo de los años, porque llevas muchos años ligados al León, ¿verdad? Sí, 22 años desde 2002, compitiendo por León, enseñando los métodos de combate aquí en León y en varios lugares, ¿no? Tanto en colegios, universidades y mi propio gimnasio. Y como hemos comentado, debutas en esta casa en una sección nueva. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en esta sección? Vamos a ver técnicas, vamos a ver esas modalidades, lo que impartimos, ¿no? Para que la gente tenga una idea, difundir el deporte de combate y aprender, sobre todo también con nosotros. Pues vamos con la sección de Marcelo. Hola, hoy vamos a conocer las cinco distancias que un luchador debe aprender para poder entrar en combate. ¿Cuál son? Distancia de seguridad, donde no hay ni riesgo de golpeo, larga distancia, donde entran las piernas, media distancia donde entran los golpes de manos, corta distancia donde entran los golpes de rodillas, de codo, y distancia de clinch, donde hay agarre, cuerpo a cuerpo. Se reclutan los derribos. Estas son las cinco distancias que debes aprender cuando se inicia el MMA. Para aprender más, León Fight Club. Bueno, y esta es la sección que veremos a partir de los viernes, todos los viernes, e invitamos a la gente que lo vea, ¿verdad? Sí, está muy bien, sobre todo la gente que no conoce nada sobre este tema. Es una pequeña introducción, ¿no? Y quien tiene interés, que se acerque a nuestro gimnasio para aprender más. Así es. Nosotros te damos las gracias. Nos vemos el viernes que viene y muchas gracias por acudir al plato de la 8. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Que tengas... Nosotros nos despedimos aquí y nos vemos la semana que viene con más deporte. Que pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!